Hoy en Vamos Sobres traemos algo muy distinto a lo que hacemos todos los sábados Un tutorial, muy raro verdad que estemos haciendo un tutorial pero para que miren los milagros existen Aprovechando de que estamos en el mes de la madre tierra, este 22 de abril que se celebra Vamos a pasar todos los sábados tutoriales acerca de ecología El día de hoy les traigo un tutorial acerca de un cuaderno secreto para guardar billetes, monedas, cadenas, chapas Lo que ustedes quieran, cualquier cosa de valor que no quieren que nadie se dé cuenta donde está Y pues consiste en este cuaderno secreto Ya no sabes que hacer con esos cuadernos que utilizabas en clase, no los botes, puedes reciclarlos para hacer esto Como pueden ver, vos abres las páginas y toda la persona ahí que te quiere quitar el dinero Vos abres las páginas y vos no te das ni cuenta de que qué hay ahí Pero después, ¡Bam! Vete que esté el dinero guardado Tenemos, como pueden ver, el cuaderno secreto Si te gusta, pues te invito a que mires todo el tutorial para que observes cómo se hace Y a ver si te animas a hacerlo, espero de que les guste Vamos a ver los materiales Los materiales que vamos a usar son pega, regla, un cuaderno, cuchilla, lápiz y un pincel Primero que todo, vamos a dividir el cuaderno en dos Primero en una parte donde haya poca cantidad de hojas, más o menos como esto que tengo aquí Y hay que dejar otra buena cantidad de hojas, un poco más gruesa que la primera Que es donde vamos a meter los billetes ocultos Vamos a marcar con el lápiz a donde vamos a cortar con la cuchilla Esto puede ser a punta de ojo, no necesariamente tienen que medirlo Pero más o menos de que sea un espacio donde puedan meter los billetes O las monedas o lo que sea que van a guardar En este caso, nosotros los billetes Ya tenemos marcado lo que es el cuadro Todo esto es lo que vamos a cortar Cortar Ahora con la cuchilla Vamos a empezar a raspar Suavemente Donde tenemos marcado con las rayas Tengan paciencia Se les puede ir de lado, pero Tengan paciencia y no saquen tanto la cuchilla Este es el resultado Después de haber cortado toda la parte del centro Nos va a quedar algo así Cuando ya tengamos esto Vamos a pegar La última página En el cartón Voy a agarrar mi gran pega Para pegarla Cuando ya tengamos la última página pegada Vamos a unir todas estas páginas Vamos a echarle pega En toda esta parte de acá Aquí En todo esto por desde aquí Cuanto sea necesario Ya saben de que tiene que Pasarse secando Si es posible una hora Una hora no va a estar seco inmediatamente Entonces Empezamos a ponerle pega Si ustedes No tienen un pincel Lo pueden hacer con el dedo No exactamente tiene que ser con el pincel Pero por más facilidad Les recomiendo que utilicen un pincel Lo tenemos presionado Para mientras está pegando Y que se nos despegue La mierda voy a pintanquear Voy a vagar Por las calles de León Vamos ahora a vagar Vamos a tapinar Vamos a que esconde mi ciudad Vamos ahora a bailar Vamos ahora a brincar Vamos viendo el amor y paz Somos mi casa Esa tierra Entre todos vamos a cuidar En las calles En los barrios Vamos sobre todos a ayudar Voy a vagar El resultado final que vamos a tener Va a ser esto Como pueden ver No se despegue Está bien pegado Pero tienen que tener paciencia Para que se sequen Y echar Todo lo que sea posible De pega Si ponen tape o algo Se va a notar Que está ahí pegado Entonces lo mejor es la pega Y por dentro No por fuera Entonces ahora Nuestro escondite secreto Para billetes Puede funcionar Miren Vamos a meter ahí los reales Para que cuando sus hermanitos Quieran robarles O algo así Ya nadie se va a dar cuenta Ya vieron Mira Nadie se da cuenta De que hay dinero ahí guardado Y nos sirve a todo Hasta la universidad Lo podemos llevar al colegio Para que los tamales No los robe ¿Quién va a pensar Que aquí andamos Una buena cantidad de dinero Ah 10 pesos Ya nadie me va a robar Entonces espero de que Se animen a hacerlo Y es muy fácil Y pues Lo primero que todo Es que es algo ecológico De que nos sirve a nosotros Para guardar el dinero Está súper útil Y pues Hay que aprovechar Siempre Lo que se pueda reciclar Tenemos que reciclar Lo más que se pueda Para que utilizar Una caja O una billetera Si podemos tener esto Guardado en el cuadro Y nadie se da cuenta Bueno Y los invito a reciclar Chalo Como les dije anteriormente Ya saben Y todas las cosas recicladas No son feas Son muy bonitas Como pueden ver Esto es bastante creativo Y espero de que miren El otro tutorial El próximo sábado Vamos a tener más tutoriales Llamativos De que les gusten A ver si también Se animan a hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!